Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, yo soy Framer88, en esta ocasión les estoy trayendo un gameplay de Titanfall Attrition en Boneyard y de eso es lo que quiero hablarles en este comentario, Attrition, yo me acuerdo cuando empezamos a jugar el beta yo le decía a Suspect ¿Por qué le pusieron Attrition? ¿Por qué ponerle un nombre raro? ¿Por qué no ponerle Team Deathmatch? Que es lo que siempre se pone, porque para mí esto es un Team Deathmatch, esto es matar y ya, esto no es Domination, esto no es Kill Confirm, esto no es Capture the Flag, esto no es nada esto es Team Deathmatch y el nombrecito ese de Attrition me estuvo dando vueltas en la mente como que hasta que lo busqué en internet yo dije eso tiene que significar algo, eso es una palabra, eso no fue algo que esta gente se inventó para el juego yo creo y ahí en la pantalla les voy a dejar el significado, creo que no hay una traducción exacta al español si no me equivoco creo que Atrición, creo que no estoy seguro si sea Atrición la definición, anyway la encontré en inglés y es básicamente eso, la acción o proceso de gradualmente reducir la fuerza o efectividad del equipo contrario a través de ataques constantes es como que se podría decir, pero eso es un Team Deathmatch normal, pero el modo de juego lo hicieron de una forma para hacerlo un poco más entretenido que un Team Deathmatch normal, un Team Deathmatch normal sería un Pilot Hunter el modo Pilot Hunter en este juego que simplemente mata a los otros players y olvídate de los bots, olvídate de los Grunts, olvídate de los Spectre pero en este juego todo vale, o sea todo todas las cosas, casi todo lo que tú hagas es un punto para el modo de juego que ayuda a que tu equipo avance y eso es lo que quería explicar un poco en este video, que es hablar sobre este modo que es un poquito nuevo en relación a esta cuestión de First Person Shooter, no sé si Battlefield, yo no he jugado casi Battlefield no sé si Battlefield tenga algo parecido a esto, pero creo que no, creo que no y es sencillo, no es nada del otro mundo, aquí la cuestión es, tú tienes que matar, obviamente es matar todo porque al principio también uno dice, ah este, los bots como que no, para qué metieron bots, qué sé yo, como que no, la gente no le veía mucho sentido a los bots pero los bots, los Grunts, los Spectre, que es todo lo mismo, verdad, este bueno, los Grunts es una cosa, los Spectre son otra pero es básicamente lo mismo, son bots, juegan un papel muy importante en este, en este, en este modo de juego porque hacer muchos kills de Grunts y Spectre ayudan grandemente a que tu equipo tome la delantera si no matas muchos bots, no estás ayudando, o sea, a menos que mates demasiados players pero tiene que ser demasiado, pero un balance entre kills de Spectre, Grunts y Players hace que tú contribuyas grandemente al puntaje de tu equipo, verdad y eso es lo que les voy a explicar ahora, los bots, que como todo el mundo le dice bots, este, se componen de los Grunts y los Spectre los Spectre son un poquito más difíciles de matar que los Grunts, pero es básicamente lo mismo te dan un punto por cada uno que mates, o sea, por cada, por cada Grunt y por cada Spectre que mates te van a dar un punto eso es lo más fácil de hacer porque prácticamente son, no hacen nada, o sea, están ahí parándose es difícil que te maten, como que no dan pelea, simplemente están ahí para que tú los mates eso es lo más sencillo de hacer, por matar pilots, o sea, otros players te dan 4 puntos que eso es muchas veces lo que otros players quieren hacer, ah, yo quiero matar players todo el mundo quiere matar players, pero para poder ganar no solamente hay que matar players a menos que seas demasiado bueno, los encuentres todo el tiempo y mates sobre 15 players en un match pero trata de hacer de todo porque todo va a ayudar a tu equipo, o sea, si le pasas por el lado a un bunche de Grunts o Spectres, no los ignores, mátalos, este, porque te van a ayudar obviamente, si no tienes silenciador, pues van a delatar tu posición porque si los vas a matar con pistola pues los otros players van a saber dónde tú estás, pero es parte del juego si no, mátalos con melee, pero trata de matarlos porque eso ayuda grandemente al equipo ok, los pilots, ya les dije, dan 4 puntos, este es lo que todo el mundo quiere hacer y los Titans, por tú derrotar un Titan, te dan 5 puntos, es lo más que te da en este modo de juego 5 puntos por cada Titan que tú derrotas si no me equivoco, si el Titan tiene el Pilot adentro y tú destruyes el Titan y matas al Pilot sin que le de Ijek, son 9 puntos en total porque te dan 5 por el Titan más te dan los 4 del Pilot, eso sería lo ideal, estar matando todo el tiempo Titans que tengan el Pilot adentro, esa es la parte como que la más fuerte del modo de juego, verdad matar los Titans y yo veo que mucha gente dice, ah, como que no me gusta estar mucho en el Titan y al principio a mí tampoco me gustaba mucho estar en el Titan, yo lo dejaba en el Guardian Mode o en el Fallout Mode para que se fuera solo por ahí, pero después que tú le coges el gustito tú, o sea, uno le coge el gusto y uno sabe cómo bregar con el Titan, brega, en verdad que eso a mí me encanta estar en el Titan, ahora lo otro que te da puntos también que no, veo que no mucha gente lo hace pero te da puntos, hay unas torres, no en todos los mapas, pero hay unas torres que uno captura uno hackea y si tú hackeaste una torre, los kills que haga esa torre van para tu puntaje, o sea, para tu equipo y para ti, esos kills van para ti pero eso hace también, si tú destruyes la torre de un enemigo te dan un punto es como si mataras a un bot, obviamente tienes que dispararle un montón a la torre deberían haberlo hecho un intermedio, darle dos o tres puntos por una torre porque hay que meterle un montón, hay que darle mucho damage a las torres para neutralizarlas porque no es que las destruyes, es que las neutralizas para que tu equipo la pueda tomar eso te da un punto, creo que le debieron haber dado un poquito más, mínimo dos por lo menos debido a todo el damage que hay que hacerle pero eso básicamente es Atrition, es el modo de juego que más me gusta ahora mismo un Kill Confirmed estaría cool también, pero no sé cómo sería con tanto revolucion pero nada, Atrition, para mí Atrition es de lo más bueno, o sea, es mi modo de juego favorito y nada, espero que los pequeños detalles, que no son la gran cosa pero quería hacer un vídeo hablando de esto, para esa gente que todavía no sabe bien cómo brega todavía no han jugado el juego, se lo piensan comprar en un futuro y no saben bien cómo es este modo de juego, pues para que sepan cómo es nada, espero que les haya gustado el gameplay, el comentario, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo